Esto si es fácil el triple de ayer Que queden bien al fondo La cantidad de Aves que hay En la orilla ¿Cuándo habéis visto un pelícano? En la orilla Vacilando ahí En la orilla Gracias coronavirus Estima que va una lancha para allá Tira Dice que locura Con una familia Porque hay unos grandísimos y unos chiquititos Ya lo pillaron Los de la lancha Ya bajaron la velocidad Hay otro por allá ¿Aca? Mira Porque hay uno por allá O sea El resto de los edificios Es acá No, no, no Mira Si hay otra Estaría Hay otra Enredent La Mis Pues Lito Un Mira Pues Ya ¡Gracias! ¡Gracias! Ya han pasado 4 días Mira como se recupera la naturaleza en 6 días o 5 no sé Mira todos los peces que hay Mira felices las aves Mira todos los peces que hay Mira vete un pescadazo Seguramente si tiene un anzuelo saco 5 weón Mira y esto es por el otro lado del barco también mira Inclusive como decía hace unos días el agua está bien bien limpia ya hasta se puede ver unos metros hacia el fondo no me sorprendería de que unos 15 días pueda ver hasta de repente hasta el fondo Que bonito como se recupera tan rápido la naturaleza Es increíble Mira cuantos pelícanos hay Así de generoso es Dios ¿Ves? Así de generoso es Dios ¿Ves? ¡Vas! ¿Ves? ¿Ves lo generoso que puede ser Dios? Si a uno le da un poco de chance a a su hábitat no sé al planeta ¿Ves? 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 ¿Ves?